Hola chicas, chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas No sé por qué siempre comienzo aquí Yo, ¿vale? Pues bueno, básicamente Vamos a buscarles en adopción a los animales de Minecraft ¿A qué me refiero? Que todos los animales de Minecraft Y imagínate, se ha hecho como... Pues vamos a poner en casas Como ya he hecho con ese y ese gato negro Y había un gato tricolor Y también lo he puesto Mira, a ver si... Bueno, este pájaro está aquí Imaginaros Este pájaro que no está acostumbrado a volar largas alturas Pero puede hacerlo Lo está haciendo Pues va a subir hasta arriba Este no lo vamos a encontrar en casa Porque ya tenemos pájaros de estos Que tienen una jaula en el zoológico Y esto ya me diréis vosotros dónde se puede quedar Porque hay se estampa Además no queda tan bonito O sea... Este... Le podría pasar Pero... Le voy a poner aquí En el liberdrola Son como palomas Palomos Pero... No sé qué aves Son como cuervos Eh, no sé Eh, chato Vete a la mierda A ver... Eh, vete a la mierda Chato ¡Ya está sueldo! ¡Guau! Yo creo que se va a quedar a vivir aquí ¡Ay! Espera El bug Esperar Creo que se va a quedar aquí a vivir Y va a beber del hielo este A no ser que se tire, ojo Me voy a tirar yo Y luego le voy a dejar aquí ¡Guau! A la altura del pájaro y todo, eh ¡No! Que luego te vuelves a bajar Ven aquí Que por lo menos... Venga, venga Fuera collas Le voy a poner donde un pájaro no esté acostumbrado ¡Eh! Se camufla Bueno, tú te quedas a vivir ahí Dentro de cuatro meses vendremos Bueno, yo vendré dentro de dos días o así A ver cómo está Si eso, adiós Ah, por cierto Aquí hay escaladores Sin broma Son guardias Bueno, vamos a seguir Aquí hay muchos endermas Y no me mola Porque estos tiran fuego Menos mal que aquí justo no hay casas de madera Por lo menos Voy a volver un poco abajo Que no quiero estar en dos partes Un pato Sé dónde ponerlo Por ejemplo Aunque sea en un vallago antiguo Qué raro que no pueda volar A ver Lo voy a dejar de ir con las gallinas Pero qué raro que no pueda volar Sí, vuela como más fluido Bueno, una gallina puede volar así Pero ¿Ves? Vamos, vuela Vá a ser compara También Vá a ser compara Una gallina y un pato Pues si caen igual Bueno Una vispa Bueno Una mosca Que esta está súper migrada La voy a poner en la altura En una mosca Nunca habrá ido Bueno, sí Pero A ver ¿Qué? La mosca Ahí nos abre ¿Y la verdad El gato Pueda matar esto? A ver Por favor Una pregunta Un Un ocelote De estos Puede matar Un pato Ay, la mosca Mira a los otros lados Bueno Lo he dicho Y Esto ha salido Con estos chocodos Con estos chocodos Ya no hay nada que hacer Porque Me desinstalo el mod Lo jugué O sea Acuerdas que hicimos un mod Sin chocodos Este mod Sin chocodos Pero me voy a instalar Y nada Parece que ahora hay menos Pero sigue Antito Sigue A mi A mi A mi A mi no me importa Se ve un poco horroroso Cuando hay muchos Encima sin shiny Y Y es que Peta Pero bueno Por ejemplo Este Este ciervo Y a ver Si va Si va Si va Lo podría haber dejado ahí Pero Aquí es como Tiene más naturaleza Ah Que no tiene daño De caída Espera Que me dé cuenta Yo de eso Joder Dale No tiene claro Como saltar muy alto Ellos mismos Se deberían hacer daño Pero Pero no No Es Cite lógica Chicos Lo que ha visto En la cara El siding Que платane Y luego Se genera Which spider Mira como el grupito de Chocobos conmigo Siempre se hace de noche y llueve ¡Vamos Chocobos! Este es mi sueño Ahora los dejo muertitos aquí en el mar Y ahora sí salen bola Bien listos Ahora sí salen bola Sí porque saben nadar todos los mobs Menos estos La gracia es que estos se mueven directamente A ver, hay tajaros pero Esos digamos que son como salvajes, son indomables Venga a ver que a mí una vez podemos ¡La va a equipar! ¡Ni justo! Así ya en algún futuro Si me la quiero quedar La podemos poner aquí ¿Veis? Buscándole hogar a los animales Bueno, hogar no porque ningún jugador Ningún anda no viene aquí pero Por aquí aparecen mobs Y un día y hoy justo apareció un mob horroroso Pero aquí en la puerta se suelen poner gatos o celotes O celotes gatos Y no es mal que esto tirelo en la puerta porque si no ya estarían dos muertos Alguien osito Ah, esto justo también lo podemos buscar hogar Aunque eso es salvaje, no se debe de hacer, estamos en mentira Son píxeles Me daría este recinto de Mickey Mouse Pero... Claro Claro Se salta incluso de este lobo al suelo Adiós Hay otro oso Mira, mi nueva casa con un oso Que es broma, volaría el suelo en Minecraft Pero... Los chocodos Los chocodos Voy a decir si los chocodos se pueden reproducir Obviamente sí en modo doméstico Pero... En modo salvaje Estos deberían estar poniendo a todos ahora mismo Los chocodos son como realistas Obviamente no crea todo esto es realista Incluso los enemigos Porque... Son fantasmas Y los fantasmas son muy creyentes Pero... Muy creyentes Pero... El chocodos como... Aquí tenemos algo realista Y algo natural de toda la vida De todas las décadas Y algo HD a mí O sea que... Que raro A ver... A ver... A este ya no hemos buscado hogar Pero ese ya está ahí desde hace un año Bueno, a ver... Esto no hay nada Ya animales Una faída Pero esas están aquí Porque las he... Puesto yo Aquí hay un lobo Y si ya sé lo que estoy pensando Podéis ponerlo aquí Que cacho recinto No Porque es mío Y eso ahí encima está el dragón Iba a decir yo No está Y cualquier toquecito Que le haga el perro Mordiscito Adiós Casa Perdón ¿Veis? Aquí tenemos ya sitio Para ponerlo ¿Y qué es el problema De todo esto? ¡Ah! ¿Qué hay vamos? ¿Y gatos? No sé si esto he sido yo Espérate un momento Yo juro que no sé Si he sido yo esto Obviamente Les voy a dejar abierto Pobres Espérate Otro lobo Vente pa' aquí Un dog ¿Esto he sido yo? Esto no tiene puerta Hostia que igual está en la casa de mis sueños Ojo al lado Ojo al lado Un caray Este sí que es un caray Tú también te vienes ¿Eh? ¡Pero venidos! ¡Pero venidos! Había Ahora ¿Veis esto? No os podéis pelear Sé que son gatos Y perros Yo creo Que todo el rato Tienen que salir los gatos Y todo, todo, todo Siempre, pero no Todo el rato tienen que salir los gatos Todo el rato, todo, sí, todo, pero Más los gatos ¿Y estos gatos de qué mod son? Serán de un mod, que yo sé cuál Se ven bien Qué raros son, ¿no? No se puede poner huevo ni nada Qué mal son, tío Me voy a llevar uno a casa Vale, ¿a cuál me puedo llevar? ¿El blanco o la lenta? ¡Ahora se acuerda a yandianos! Bueno, eh... ¿Dónde la propiedad de Jard? Alka, open the card En este recinto Aunque luego se va a saltar Que es broma De la huevos igual sí Es el de prueba, suelto Venga, mejor suelto Me voy a quitarme la infancia Esta roca de qué son, tío Rock, inmersión de craft No, pobre, pobre Aquí está el gatito No sé de qué mod es No me deja casi de cogerlo Me voy aquí, pero Es como gato ¿Veis? Es que no me sale nada Es como de manga A este sí que le me busco familia Es como... Chicos ¡Blue! 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 Bueno, chicos, ¿sabéis qué? A veces hay alienos o... O compradores en Minecraft Y son de... No se les identifica Y luego Solo os quedan En el de Minecraft Poderlo Pues sí, guay esto Y aquí hay que ver una puerta, ¿eh? Porque... Esto es como Atraparle a los Y luego Eh, vienen aquí todos Ya podéis salir Esta puerta os la dejo abierta ¿Vale, chicos? Ahora da igual Quien caiga Que susto Es muy bien Dejado Pese a que hay algo más Este pueblo me ha molado Bueno, vamos a... A buscar Animales Que todo esto delgado Y todo Los encerrados Aunque sea un oso Un oso Lo voy a poner con los perros Es ahí aburrido Que me acuerdo Que le tiré yo del todo Y ahí está más que aburrido Si le pongo la selva aquí Podría sobrevivir Pero con todos los enemigos Suelta que no le recargarían chugs Y podría vivir Esta es una La encontró a Vegetta Esta es una Una ciega Mira Tiene un ojo malo Y otro mono Y el otro Y el otro Tiene que ser En casa A Vegetta Y también Es un sitio Que él Era un propio Un mono Era también ¿Y este lobo? ¿Qué le pasa? Está todo alterado Me voy a hacer salir Que tengo peligro Para la sociedad Vean Esto también lo vamos a buscar En la casa Que ya tiene casa Pero Vete aquí A ver Pero ve ¿Qué te pasa? Espera Ah Está atado Digo Igual Ha estado mucho tiempo Sentado Y ahora No quiere Palitos ¿Para qué jugáis? Este no jugará Pero este Pero está alterado Parece que está Del Scaling Healt Scaling Healt Me refiero a que Está muy mamadísimo Voy a tener Mis cocactrices Aquí en el rincón Yo tengo un pueblo Y las dejaba A su vez Pero claro Golpeo a este Y van todas A su vez Los episteles De las cocactrices En las tembots A ver ¿Qué pasa? Se dejará de volar Está hasta un beso Aquí volando ¡No! Abeja Necesito una Abeja Porque he estado aquí Mucho tiempo volando Y ahora me da pena Que no esté Hasta como Eh ¿Qué diría? Siete meses Volando en círculos Tal vez Y quería hacer la prueba De darle Y a ver si se unía Me lo vamos a poner Más No os preocupéis ¿Qué pasa si le doy ahora? ¡Ja, ja, ja! Como que se congela Y que huele ¡Ja, ja! Vale Hay que poner Abejitas Y una pequeñita Venga ¡Cógele! 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 Vamos a seguir Súper arriba Algo que las abejas No están acostumbradas Yo siempre encontraría Una paloma En un avión La dejaría La soltaría Por la ventanilla Ahora se cae Para allí Y ahora esta abejita Va a andar Suelta aquí Espera Pero no te caigas ¿Tú qué eres? Toma Bueno Lo menos salió A México Yo creo que la que estaba flotando ahí Que duraba un año ahí Por ahí dando vueltas Estaba ya toda trastornada Casi sin vida Cuando hago las descargas de mods ¡Eh! Que he visto ahí Ahí hablando Este caballo También necesita ¿Vale? 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 ¿Ok? ¡Ay! ¡Un ciervo! ¡Ven! Que justo esto nos viene de perlas Perla como la guacamaya Ponte ahí Que tío más raro Porfa Se tiene que poner aquí ¿Qué tío más raro? El ciervo Vamos a poner aquí Como una mascota Si él quiere No como una mascota Si él quiere Se salga y se va A los salvajes ¿Y ahora por qué aquí Ha habido tantos pandas? Por lo menos No me sirve Que sirve para la casa Parece que el episodio este Por lo menos Hoy sí me quiere Vamos Soy un armador de pandas Panda Silvino Que dejéis de insultar Os voy a matar a todos Hijos de puta Un foxy Como dice la nene Os voy porque igual la S Es muy de Silvino Pues dice Os voy a matar a todos Os voy a matar a todos ¿Qué? ¿Qué? Espero que se va Y me quedo subiendo Ya esto lo puedo soltar aquí Si quieren se van O sea no pueden Pero en la vida real Si quieren se van Bueno chicos Yo creo que me lo he sacado Me gustaría hacer más Pero Ey esto por qué está así Ya sé por qué tío Ey no recordaba Esta zona de la casa Sé por qué está así Porque Ahí en el mar Se quitan bloques Makipandi Oh la pobre Joder A la fatiga Que tiene A lo mejor Están preñado Buscándoles Los ciervos Si quieren Se saltan Eh mira El rubiales El gato está con un monete Con mi mono de peluche Vale yo le voy a hacer Una cosa especial Con una gallina Algo que no puedo hacer En la vida real Que pena Si sale todo bien No podría hacerlo Si este ciervo quiere Se salta Si no es muy tonto Y no se salta Vale pues vamos a hacer algo Con una gallina Que ya le hice No Que se saltó Pero salte Ya estamos Pues me déjame salir Vale Podemos hacer una cosa Lo hemos jodido Eh Están atacando las gallinas Vamos a subirla A lo alto del todo Y vamos a dejarla caer A lo que una gallina Nunca haya subido O sea Porque este es una gallina Desde una altura Con una pesa No me apodrecita Desde un edificio Desde las nubes Con una pesa De hacer ejercicio En las patas Atada No me apodrecita Yo siempre lo pienso Y mejor que esté atada O sea Mejor que no esté atada Y que caiga Como tiene que caer Como si quede mal O bien Pues bueno La gallina Le va a llevar horas Caer Adiós gallina Carga Carga Que te hace falta Esa gallina Nunca va a bajar Os digo por qué Bueno Ya hay ya Oso panda He hecho unos Que me ganes Que los enseñé Nunca va a bajar Os digo por qué Por cierto Ahí hay vacas Si se caigan A ver Nunca va a bajar Porque me van a cargar Los FPS Joder chocos Tío Y nunca va a bajar Y ahora encima Me voy a reiniciar Adiós Encima dicen Que me deje Por lo menos Entiendo el móvil Dice No dejes Los árboles flotando Y a mí me da un poco De miedo Porque Igual se elimina El mundo Bueno Adiós Venga